Hola amigos, bienvenidos a mi canal ¿Quieres hacer una cámara? No, no, no ¿Por qué? Hola amigos, bienvenidos a mi canal No es Felipe Lara, ya saben Para el día de hoy voy a estar haciendo un video muy especial Porque va a ser la primera vez que grabo con Berlín Mi bebé Quiero demostrarles como hacer Una canastita de día de pasca En easter basket Y también voy a hacer rice krispy bunnies Decorarlos con bebé Bebé, ¿estás emocionada? ¿Estás emocionada, bebé? Y al final les voy a enseñar cómo me queda la canasta Etc. ¿Vale? Les voy a enseñar paso por paso Pero aquí estoy en Target Y en Target hay cosas súper bonitas Quiero tenerles listo este video Antes, bueno, pues en esta semana Para que tengan el tiempo para venir a comprar Y se los recomiendo porque es algo bonito Es una actividad bonita de venir a salir a hacer una easter basket a tu bebé Y pues hay muchas cosas a tu gusto Y es algo diferente Pues no sé si ustedes lo han hecho Que siempre las compro Pero algo diferente en hacerlo Y pues está a tu propio gusto Oh, so cute Uuuuuh ¿Estás grabando tu easter basket juntos? Sí Miren las cosas que estoy escogiendo Súper cute Bueno, pues llegamos de salida Y luego les demuestro todo Que me va a quedar muy padre ¿Verdad mi amor? Mira, mi amor, mira Está un poquito difícil robar Porque Berlín está emocionada con la canasta Pero luego les voy a enseñar Cómo se hace una easter basket Mi amor Y vamos a empezar a hacer los Rice Krispie Bunnies ¿Sí? ¿Sí? Miren Esta cajita la compré en Target Y son Rice Krispies Que se pueden decorar como conejitos Y es lo que vamos a empezar a hacer ¿Estás hecho? Abre, bebé Sí Sí Mira, bebé Aquí es donde te pones el bun Mira, aquí están Oh, ¿sabes qué? ¿Qué tienes que hacer? Oh, qué ¿Qué? ¿No sabías? No, yo pensé que los conejos ya venían así solos Ok Bueno, como les había comentado Los Rice Krispie Vamos a hacer los de Scratch Porque no vienen formados Yo pensaba que vienen formados Pero no importa Porque esto también es parte de la experiencia Entonces, para hacer un Rice Krispie Si no sabían Se usa mantequilla Con bombones Y luego se le agrega El Rice Krispie Y miren Acá se está quedando revolta Todo melted Los bombones se están derritiendo Y vamos a ver cómo nos queda You guys Vamos a abrir los Oh ¿Vamos a ver si me siguen haciendo el delito? No, 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 no Agáte con tijeras You're such a loser Como dice el dicho A lazy man always breaks double You're a loser Ok Ahora vamos a agregar acá los bombones Ya todo derritido Ok Vamos a agregar el Rice Krispie And we're going to stir it And we're going to stir it Huele rico There Huele marshmallow Bueno amigos Voy a Llenar El conejito Cutter De Rice Krispies A ver cómo me queda Siento que a la caja definitivamente le hace falta más bombones Porque debería de ser el serving igual O sea si vas a poner una cantidad de cereal Tiene que ser suficiente para los bombones O si vas a poner bombones Tiene que ser suficiente para la cantidad de cereal que hay Entonces como que le hace falta Eso poquito Pero pues vamos a ver Somos optimistas Y vamos a ver cómo queda Bueno pues pues ya me quedó uno Si están quedando bonitos Mira ¿Entendrás la luna? Vermin los va a hacer Vermin los Así la brilla Así Tú Tú Así Ponlo tú Así Agarra tú de aquí Y luego ponlo así Ten Tú We're making a bunny Baby We're making a bunny Taja te ayudo Mira Baby así 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 There you go Put it on there Así Yay Bring more baby Así Dina Dina Why do you like this There you go I'm gonna put the bunny way I'm gonna put the bunny way Look at that Oh It's missing its hand vamos a empezar a decorar wow baby look that's the bunny ears that's super cute look baby it's a bunny just eating the candy baby don't eat the candy and then we're gonna do let me see we're gonna do a little basket look baby this is our first easter egg you want to come home no no that's the eye of the bunny well amigos así quedó el resultado de los conejitos en una ayuda a berlín a formar y es el que yo presente con un poquito de ayuda de berlín realmente es lo recomiendo porque es una actividad bonita entre familias hacer conejitos de día de pascua y decorarlos especialmente si tienes un bebé o niños chiquitos en casa ahora lo vamos a probar lo probamos baby a ver esto ya caca ya no es así ay baby let's try it aquí está el conejito miren super cute bueno así bebé mmm no 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 want to eat the jelly bean mmm bueno amigos ahora les voy a enseñar cómo hacer una canastita de easter normalmente las canastas de Easter valen como $20, $10, $15 yo realmente no quería que Berlín supiera que iba a ser la canastita no se la quería hablar hasta el día de Easter pues la abriré ese día pero pues es inevitable que no esté aquí conmigo vamos a formarla juntos déjenme enseñarles qué es lo que compré como les dije, gasté más o menos como $60 en Target he comprado todas estas cositas que no se me hace un mal precio pero si estás como un poquito on a budget no sé cómo se dice en español puedes comprarlas ya hechas valen $10, $15 o también, hoy fui a la 99 porque ahí fue donde compré las bolsas para amarrarlas y tienen todo por $1 y las cosas también están súper suaves la pensé y dije, hubiera llegado ahí primero y comprar todo pero pues, yo amo Target y tuve que llegar a la Target primero esta es la canasta donde vamos a comer todas sus cositas y vamos a empezar poniéndole esto abajito mira mi cielo, me siga es como sacatito artificial pero es confeti y se hace así así mi cielo, así así miren y yo acomodaría todo lo grande primero entonces le compré este chocolate de un Easter Bunny y se lo voy a acomodar ahí le compré un libro de colorear de los Avengers porque ahí me encantan los superhéroes y con un huevito de los Avengers también de Marvel porque yo un día voy a trabajar para ellos como actriz con una película entonces viene con viene con mi amor viene con pulmones y colores para el libro de colorear más o menos así también les compré unas cartitas unas flashcards de el alcohol de los niños Berlín Berlín, Berlín chalk para que coloree afuera sí mi amor a Berlín le encantan le encantan los carros entonces el tío sí mi amor en el día de Pascua lo van a comer ahí se van a acomodar y luego le compré este globo de Ironman porque Ironman es mi superhéroe favorito y es súper padre porque queda ese grandote miren entonces de nuevo ¿es es para ti o para el baby? es súper bien estos chocolatitos de Kinder que creo que se los voy a sacar individualmente y acomodar al final este otro huevito aquí viene una una troca de trabajar esta pistolita de Bubbles ¿qué te recuerda? ajá aquí están las para hacer las burbujas y yo realmente le recomendaría meterle una forma de chocolate de chocolate de tu gusto le gustaría algo educativo como Berlín en este caso va a tener el coloring book para colorear y va a tener las flashcards yo si hay un uno más grande le recomendaría ponerles un libro etcétera y luego ponerles unos juguetes que puedan jugar afuera que sean adecuados para el día de primavera como algo para mojarte water balloons cosas y juguetitos que le gusten a tus hijos a Berlín le encanta porque me lo han hecho los cartitos miren como pueden ver así quedó decorada ya y vamos a meterlo dentro de esta bolsa mira mira lo más lo emocionado que está Berlín you're excited huh baby yeah baby this is for you but not yet yeah baby y esta bolsa la pueden comprar en 99 centavos en el otro no la pueden romper ve mira mi amor que me estoy creando y bueno amigos así es como quedó la canastita de Easter yo realmente les recomiendo hacerlo porque es algo padre es algo especial con tu bebé y si le haces una tú lo puedes ese recuerdo va a pegar en él que su mamá o su papá toma el tiempo de hacerle una canastita de Easter para que él disfrute disfrute de sus cosas favoritas Berlín no la puedes abrir todavía los quiero mucho así que va a terminar este video un poquito más sí Berlín Berlín así mi amor mira dile a María a la cámara Sira adiós no quieres bueno besame los quiero mucho y hasta la próxima adiós